Que onda gente de Gameplay Mexicano, aquí en la Azteca trayéndoles el top 5 jugadas de la semana Esta es la semana número 7 y como les prometí la semana pasada Esta vez van a ser de puros gamers de Xbox, entonces ya quedamos a mano por la semana pasada Aquí tenemos a Darknet en la posición número 5, está jugando Domination Darknet 94, y ahora las takeout, aquí va el primero, segundo, tercero, cuarto Se puede considerar esa como una triple kill, pero el wey sigue Y le adelantamos un poco al quinto, al sexto y al séptimo con la feed de 7, kill feed de 7, muy buen video Pasamos al número 4, está Mex Portgas jugando Search and Destroy en Summit Lleva el arma muy débil que es Bafamás, pero ahorita van a ver lo que hace Va el primero, recuerden que esto es Search and Destroy, entonces eso le pone dificultad al clip Aquí va el segundo, como que sí, como que no Se baja, esperando a ver que sale Va el tercero, ve al otro Y el cuarto, ahí está, para ganar el juego Muy buen clip, ahora pasamos al número 3 Con Molywood, está jugando también Search and Destroy En el mapa de Fighting Range Ya ven que está jugando con las MAC-11 Aquí Invo, que va a hacer Encuentra los 3, veis ahí, que quién sabe qué estaban haciendo Y se echa una triple kill en Search and Destroy Nada fácil, nada fácil, y menos con esas armas Y pasamos al número 2, donde está Phil Pingüino Está jugando Team Deathmatch Que ven con la comando silenciada 1, 2, 3, con el RCXD Aquí voy a hacer una pequeña trivia Pónganme en sus comentarios Qué creen que va a pasar A, saca a los perros en menos de 10 segundos B, saca a Rolling Thunder y hace 15 kills O C, mata a 6 con el RCXD Pónganme en los comentarios Qué creen que va a pasar Antes de que siga el video Y pues a ver si la atinan Bueno, seguimos Ahí está el quinto Ya saca el nopal Sexto Séptimo Octavo Saca el Rolling Thunder A ver qué va a pasar Y a huevo Si votaste por la número B Entonces la atinaste Aquí vas a ver cómo el güey Se echa Pues yo digo que si fueron 15 Y salieron 15 La verdad es un muy buen clip En Nuketown Ya se echa el otro con 360 Con estilo Y ahora en la posición número 1 Tenemos a Mex Eduardo Que se creyó Sir Gris O no sé qué pedo Aquí van a ver El Tomahua Tomahua Tomahuan Y van a ver cómo le pegó Se echa los quickscopes Es un fail Pero ahí le da Sigue con el quickscope Está jugando Domination En el mapa de estadio Estadio Sigue el güey Con los quickscopes Órale Y aquí van a ver Cómo pegó el Tomahuan Lo avienta Rebota por aquí Rebota por allá Y ya este güey Que ni la debía Ni la temía Se lo echó Muy buen clip Y bueno Con esto damos fin A la semana número 7 Le quiero agradecer A Eddy Que fue quien nos grabó Los gameplays Entonces si tú saliste En las jugadas También agradece al Eddy Y un pequeño comentario Que quería hacer también En base a lo de los top 5 Por ahí nos han dicho Que las jugadas No son tan buenas O que muchas veces Metemos gente de nuestro clan De nuestro clan Y bueno Lo que quería decir Es que si no nos mandan Muchos clips Pues la verdad Tenemos que Tenemos muy pocos De que escoger Y la competencia No es tan sana Entonces Pues nos gustaría Que nos siguieran Mandando más Para tener Más de donde escoger Valga la redundancia Ya sé que Black Ops Está muriendo Si no es que ya está muerto Dando las últimas En el bur Pero esperemos Que en modo Warfare 3 Y Battlefield 3 Si nos sigan Mandando más videos Y pues así Tener un mejor top 5 Bueno esto ha sido todo Yo soy Azteca Ojalá les haya gustado el video Me dicen ahí En los comentarios Que pasó Y si latinaron Me despido Bye Chau